Dijo, bueno, si yo la llego a encontrar o lo llego a encontrar, tú me estás a mí cuestionando mi dignidad y resulta que tú sí lo haces para conseguir trabajo. Es verdad, sí, habíamos tenido como cierto acercamiento. Digo, Nacho es un chavo muy atractivo, es muy guapo, tiene una parte linda muy bonita, pero también tiene una parte fea muy fea. Y claro, entonces, ¿sabes qué? Yo me empecé a alejar cuando vino toda esta cuestión del supuesto trío, que sí, el trío que se intergiversó, que se hizo grande. En donde yo sí, por ciertas frases, en momentos que él expresaba sus gustos o sus inclinaciones o sus ideas, yo dije, ok, bueno, y sus bromas de que, eh, me gustan las niñas, me gustan los niños, hagamos un trío y luego leímos apoyando. Pues, ¿qué iba yo a pensar, madre? O sea, de broma y broma, la verdad, esa broma nunca me iba a imaginar, o sea, nunca iba a pensar que era un hombre casado, felizmente, fiel, con tres hijos. Pues, no, o sea, tú haces conjetura de lo que ves, de sus acciones, de sus actitudes y sus palabras. Y yo cuando veo eso, pues digo, no, o sea, yo prefiero mejor alejarme porque no es algo que me hace. Yo sí, por ciertas frases, en momentos que él expresaba sus gustos o sus inclinaciones o sus ideas, yo dije, ok, bueno, y sus bromas de que, eh, me gustan las niñas, me gustan los niños, hagamos un trío y luego leímos apoyando. Pero, pues, ¿qué iba yo a pensar, madre? O sea, de broma y broma, la verdad, esa broma nunca me iba a imaginar, o sea, nunca iba a pensar que era un hombre casado, felizmente, fiel, con tres hijos. Pues, no, o sea, tú haces conjetura de lo que ves, de sus acciones, de sus actitudes y sus palabras. Y yo cuando veo eso, pues digo, no, o sea, yo prefiero mejor alejarme porque no es algo que me asuste, ni mucho menos, no. Pero dentro de la casa, cuando tú dijiste eso, y tú fuiste y los enfrentaste a los dos después de la fiesta, a la fiesta esta afro, y a mí me llamó mucho la atención como Nacho, ayer, justo en la casa de los famosos sin censura y en la mesa caliente, lo dijo, sí lo dijo. Sí, porque sí, así fue. Él, él, bueno, él pone en duda de la forma en que yo lo percibí, pero te digo, como fueron varios momentitos, ¿no? En algún momento dijo, bueno, estaban hablando del amor para siempre, de la pareja para siempre, y él de pronto dijo, bueno, si yo la llego a encontrar, o lo llego a encontrar, pues son indicios que tú, obviamente, pues, a mí, yo llevo una carrera intachable, mami. Intachable que me ha costado, pero a cada peso que yo me he ganado, claro, hacia cualquier dirección que tú llegues a preguntar, intachable, no tengo ningún problema, por eso me reí, pero al mismo tiempo dije, qué, qué, qué misógino, o sea, qué manera. Y lo chistoso es que después de que salgo de esa cena, Cervoni me comenta que Nacho sí lo ha hecho, que a mí no me consta, a mí no me consta, pero me dijo, te está, te está, y no solo ella, él lo sabe, sino Laura también lo sabía. Cuando viene y me di cuenta, dice, claro, de su condición, cada quien decide lo que hace, ¿no? Y ahí fui y me enfrenté con Nacho en el cuarto, yo no sé si salió, le dije, mira nada más de las cosas que me entero. Y tú me estás a mí cuestionando mi dignidad y resulta que tú sí lo haces para conseguir trabajo. Digo, vaya sorpresa. Digo, no me consta, no me consta, pero es así como a mí me estás cuestionando mi dignidad, digo, qué patético eres, ¿no? Y él solamente se quedó que me dijo, buena suerte, y voy en buena suerte en la eliminación de yo, sí, muchas gracias. Entonces, claro, y claro, y para mí eran argumentos, ni siquiera argumentos, él no tenía argumentos para calificarme, no tenía argumentos para... Y entonces, ¿qué haces? Recurres a esas acusaciones banales. Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar, comparte tu opinión con nosotros, trabajamos para traerte solo exclusivas.